¡Súper! Gracias. Bueno, a ver, a ver, la sevillana esta que no para de hacer sus palmadas. A ver, hoy es viernes. Hoy es viernes de agua de chía. Fresca agua de chía. Es viernes de... ¡Tóxico! 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 ¡Lalito! ¿Por qué te ganaste ese nombre, mi Lalito? Yo no sé, yo nada más llegué aquí y me puse y me dijeron tóxico. Yo ni idea. No sabemos, pero eso fue la respuesta del staff nombrando a Lalo tóxico e iremos viendo si lo es o no, porque en este programa justamente vamos a ver a quiénes se les denominan tóxicos. Personas complicadas, venenosas. Pero, ¿qué pasa? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué pasa si una relación se vuelve tóxica? Yo creo que muchos de nosotros hemos estado ahí, yo sí, definitivamente. Y es muy difícil salirse, no es así como de, ay, bueno, pues ya, corta y ya, a otra cosa, mariposa, no es tan fácil. El Instituto Europeo de Psicología Positiva ha hecho todo un estudio sobre los tóxicos y nos dice que una relación codependiente, destructiva y poco saludable no tiene que ver con una sola persona, sino con dos. Para todos aquellos que dicen no ser los malos, las relaciones tóxicas las podemos encontrar en todos los sentidos, en la pareja, en la familia, en el trabajo, los vecinos, ¿se han considerado tóxicos o tóxicas? Yo sí he estado en relación, o sea, tóxica, pero sí, es de dos. ¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y lo vemos también, lo vimos en el programa, ¿verdad? Llegas a unos pleitos espantosos, pero entonces al otro día es el te amo, te quiero y la pasión. Es un sube y baja espantoso que es cuando se vuelve eso un veneno en tu vida. En relaciones y en amistades, ¿eh? Porque hay amistades que se quieren mucho, pero que de repente se lastiman y de repente cuesta mucho trabajo el separarte, el desprenderte, el saber hasta aquí llegó, ya no damos más como amistad, como relación, como lo que sea, y el separarse, todo ese proceso se convierte, pasa de lo tóxico a cosas ya más fuertes, agresivas, faltas de respeto. Y creo que una de las peores es en la familia, o sea, incluso con tus papás, de pronto que caes en una relación muy difícil con una persona de la familia y dices, no, pues ni modo, no me puedo separar. Y hay veces, hay veces que sí lo tienes que hacer. Si llega un punto ya que es insostenible, tienes que poner distancia porque esas relaciones al final te acaban desgastando a ti. Totalmente. Es que también yo creo que parte de que eres adulto, obviamente ya como... Tú tratas de ser de repente, se nos olvida y queremos ser los papás de nuestros papás. Sí, sí, sí. Y entonces, porque somos adultos, tomamos decisiones, tenemos un punto de vista muy diferente y los papás están empecinados en que eres mi niño y tienes que hacer lo que yo te digo y entonces de repente es mejor, ¿sabes qué? Nos separamos tantito por el bien y por el cariño y el respeto. Pero sabes que, bueno, eso con la familia, pero sí, en una relación, en verdad, muchas veces necesitas terapia para poder salirte de ahí. A mí ya me pasó. Ah, mira, que tienes por ahí algo. ¿Foto de un tóxico? A ver, a ver. ¡Ah! ¡Tóxico, tóxico, tóxico! El intelectual. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que yo soy quien manda las fotos, me tuve que autogolear. Ya que, ya, ya las detengo. No, no, pues lo vimos divino. ¿Ya que digo? Ah, por eso dije, si me autogoleo, que se vea bien, por lo menos. Oigan, a ver, ¿qué tan tóxicos hemos sido o conocemos a alguien en las siguientes situaciones? Vamos a ver. Me enojo cuando las cosas no se hacen como yo digo. ¿Qué dicen? No. ¿No? Yo sí. Pero yo, ¿a quién le digo? ¿Cómo se hacen las cosas? Pues, no sé, compañeros de trabajo. ¿Tú crees que no tengo voz ni voto? Aquí nada más, órale. Dices esto y esto y esto y esto. Eso es tóxico. Eso es tóxico. Yo aquí me someto. Me someto a todos mis patrones. Son como 27. Pero cuando hay... No, pero... Estoy segura que no dices cosas que no te parecen. No, sí digo el caso. Sí, si no me parece, sí lo digo. ¿De a ella que me hagan caso? Bueno, mira, ya da los espectáculos. Entonces, es cierto que se somete. Te digo. Está sometida así completamente. Tu hermana. Tienes razón. ¿Eres tóxica? Sí, eres así de... Te enojas y no salen las cosas como quieras. No, a mí no me importa. No me importa. No, a ella sí es bien relajada. Sí, sí se le ve. Sí, es muy relajada. Y yo sí me molesto si no salen las cosas. Pero no me molesto tanto con la gente, sino me molesto más conmigo de repente. Porque soy exageradamente perfeccionista. Tóxico y perfeccionista. Ay, qué horror, hermano. Soy muy cuadrado en eso. Me cuesta trabajo. Soy como militar. Entonces, sí, me dicen, a las 12.05 tienes que entregar esto. A las 12.05 lo tengo que entregar porque ya para mí 12.06 me estresa, me pone de malas, ya no cumplí. Tóxico. Dice, producción dice que tiene otros datos. Ah, ¿sí? ¡Uy! Qué raro porque no escuché. Gracias, amigos. Pero mira, también, Lali, tú tienes mucha chamba, tiene mucha responsabilidad encima y te vuelves mucho más... Cállense, porque sí es cierto. Bueno, hermana, gracias. No, bueno, te vuelves más, ¿no? Dibes decir, tóxico, no, no tóxico. No, más perfeccionista. Sí. Más exigente. A ver, ahora, ¿suelo hablar mucho de más y ser el centro de atención? Sí. Yo no. ¿A poco sí? Sí. No, hay peores. No, no. No. ¡Verónica! No, 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 no. Salud. Yo hablo cuando hay que llenar tiempo. Ok. Sí, es cierto. Yo no sé, yo creo que sí hablo mucho, pero bueno, yo a eso me dedico. ¿Por eso será tóxico? No, pero ¿sabes qué? Tú hablas cuando tiene que ser y dices cosas inteligentes. No sé. Lo malo es cuando... Tenemos otros datos. Sí. Tú eres de Juan y mi hermana defendiendo, no puedes defender a todo el mundo. No, no defiendo, no más ni cuando no puedo, ya me callo. Pues sí, no más me callo y ya. Bueno. Como no, el otro día me dice, mi mamá la voy a echar de cabeza porque sabía que iba Sergio Mayer al programa de primera mano. Y ella me dice, mi hijita, tú no hables. Dije, no, mamá, o sea, no, yo no me voy a meter tanto, pero no, tú no hables. Dije, bueno, nomás me van a correr o yo no sé, ¿verdad? Existe bien, no te dejaron hablar, ni siquiera te dejaron, estaban en ta, 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 ta. No, pero sí habló, sí habló, sí, se echó sus gatitos, ¿verdad, hermana? Sí, leí los documentos que Sergio me iba pasando. A ver, lee, 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 lee. Sí, hermana, pero bueno. Bueno, continuamos. Después de un truene, ¿cómo se dice esto? Estoqueo. Sí. Ay, hermanos, me lo doy. Sí, yo sí estoqueo. Estoqueo por años Alex, no, por años no. Por años no, no, yo no. ¿Tú sí, Marian, a la fecha? No, no, no. ¿Cuándo fue la última vez? A ver, así ya. Hace rato. ¡Ayer! Ay, no, pues sí. No es cierto, no es cierto. Pero, ¿qué te da estoquear a las personas? Sin racismo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Sí, ya sé, ya sé. No, bueno, pues es para estar al tanto, quiero estar informada. Al pendiente de todo bien. ¿Tú? No, yo sí, sí estoqueo. ¿También? ¿Ya vio? Sí, 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 claro. No, bueno, sí es tóxica. Mona, sí es tóxica. No, no, no. Ay, hermana. Yo sí, hermano, sí, sí. Sabemos todos cuando haces tus llamadas. ¿Puedo decir tus llamadas? ¿A dónde? Allá, a Francia. ¿Al Monamor? Cuando están cuidando a los bebés. Ah, bueno, sí. Al Monamor, sí, sí. Sí, pero es, ay, mi amor, ¿cómo estás? A ver, hazla así tantito. Ah, sí es cierto. No, no, más le digo. No. A ver. ¿Qué estamos haciendo? No, es normal. Entonces, le habló a Julián. Sí, son ocho horas más tarde. Ajá. Y ya, nada, le haces así, hola, márcale. Y ya nada más le digo, a ver, mi amor, déjame ver el cuarto. Sí, cierto, sí, cierto. Y ahí está Monamor. Es un poquís tóxico. Bueno, siguiente punto. ¿Pones canciones tristes y te emborrachas? Sí. Sí. Ya ahorita, no, pero sí. Sí, claro. En un inicio, sí. ¿En un inicio de qué? De tu vida, de tu qué. Cuando comenzaba con mis relaciones, pues yo estaba muy adolorido. Entonces, sí ponía canciones, pero ridículas, de flans, que sí, hasta los huesos de no sé qué. Está linda, está linda. No, pero no, chiquitita, dime por qué. No, seas más. No, está linda. Porque mi hermana cortó con un chavo y cantaba esa y lloraba. Primero la cantaba en inglés y como no la entendía, pero daba sentimiento, la buscó en español y entonces ya entendía y lloraba más. Entonces, ¿te comprabas la pena de amor de alguien más? Yo me compré la pena de amor de mi hermana para cuando yo tuve relaciones y dije, no, mi hermana escuchaba chiquitita, yo chiquitita. ¡Ah, caray! Bueno, yo no dije nada, lo dijo solo. Ay, hermano, ay, hermano, ni cómo ayudarte. Y por eso lloraba y así. La señora también, chiquitita. Ya, a ver, a ver, soy vengativa, eso sí, no. Yo no. ¿Tú, no? No, yo no. ¿No? Nada, nada. No, no, no. Yo, no, se los juro, yo pleito, me voy. Adiós. Pleito, me voy. No, yo no soy. Sí, no. ¿Aplico el piensa mal y acertarás? Sí, a veces sí. La verdad es que sí. Cuando algo me vibra medio mal, sí digo, ah, espérate. Ahí sí, ahí sí, para que vean. Yo soy bien bruto. Es que mi mamá me enseñó a, tienes que ser buena persona y si te cachetean, pon la otra. No, 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 pero esto es, tú lo sientes. Dicen, y luego, pues luego sí aprendí, sí lo hago. Pero tú sientes cuando hay algo, ¿verdad? Sí. Pero es que yo soy confianzudo. No, no, en el caso. Te lo juro, sí siento, sí, sé que no se llama confianzudo, se llama de otra forma. No, no, pero no hay que serlo tanto, o sea. Sí, es malo. Como que mídele el agua a los camotes y ya una vez que, ya una vez que dices, no, a este sí confío, va, ya déjate ir, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sí, 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 yo sí he medido mucho los camotes, me falta más medirle el agua, pero voy a aprender, voy a aprender. A ver, ¿me da envidia el triunfo de los demás? No. Ay, no. Cada quien sus cosas, cada quien que logre lo que puede, ¿no? Pues sí. Y cada quien va como le tiene que ir. A ver, ¿todo el tiempo le busco el lado negativo a las cosas? No. No, Marianita, no. ¡Guácala! ¡Qué feo! ¿Por qué? O sea, no, no, pero sí soy un poco pesimista. Sí, sí. Tantito, sí. Sí. O sea, sí. ¿Como amargueta de pronto? Más que, sí, o sea, sí soy un poco amargueta, pero sobre todo es como, digamos, yo veo una alberca y en lugar de decir, uy, digo, alguien se va a ahogar. Pero, ¿sabes qué? Se agradece. O sea, se agradece que lo externes y que lo aceptes. Sí. Porque así, pues claro, te vuelves auténtica y la gente o te quiere o no te quiere, pero ya sabe por qué. Bueno, ya sé, pero no, pero... Sí, mi organismo no lo agradece. Oiga, bueno, ¿hablo mal de las personas sin conocerlas? Sí. No, ¿eh? No. ¿No? Yo sí, pues ¿para qué les digo? Vería muy mal si digo que no, hermana. Yo sí. Exacto, pues sí. Sí, pero ¿de quién? ¿De en el programa o...? No, 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 de gente que no conozco así de repente que veo. No, del espectáculo sí lo investigo, sí, sí, checo, pero de personas así de repente que llegan a fiestas o algo. La viboreada sí se nos da, ¿a poco no van a viborear cuando llega alguien y, ay, mira, con quién viene, cómo viene, claro que sí. Sí, sí, sí. Tú no, ay, mira, ella nada más calladita. A lo mejor no lo externo, pero sí lo pienso. Pero sí lo piensas. ¿Tú eres tú, mona? No, ¿eh? No, viborona no. No, yo soy viborona. No, viboresca no. No, yo no, qué sé. ¿Soy fácilmente influenciable? Sí. De pronto sí, yo también. Yo no. Por lo mismo que soy cuadrado, soy incrédulo. Entonces, a mí, aunque me vengan a decir una idea, si no la creo, no la creo y no hay forma de que entre en la cabeza esa idea. A ver, tú eres la que menos influenciable se ve. No, sí, sí, sí. Pero no sé, voy a pensarlo. Voy a preguntar a alguien que me diga si soy o no y entonces ya tendré la respuesta. ¿He estado enganchada con alguien solo por sexo? Súper no. Claro que no. ¿No? Claro que no. ¿De qué planeta son? ¿No? Claro que no. Yo me enamoro. Ah, pues es que no. Tienes que aprender a separar. No, sí pasa, sí pasa, hermana. Pasa, ¿eh? No, no. O sea, digo, entiendo el concepto, pero no. Yo primero me enamoro y... ¿Qué pasa? Y quiero que me... Tenemos otros datos, ¿eh? A ver, Manny, ¿cómo te enamoro? ¿Cómo? Primero te enamoras y luego... ¿Tienes sexo? Me entrego. Así en novela y todo con... No, no, sí. O sea, yo soy de primero beso y piojito. Hueva. Ya sé, hueva. Ni modo. No, pues sí me ha pasado. ¿Cuándo fue la última vez? No, 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 no. No vamos a hablar de fechas, pero me ha pasado. Sí pasa. Sí pasa. O sea, con Mon Amour fue primero enamoramiento o... Con Mon Amour, no, creo que fue primero pasión. Ah, sí. Sí, sí, ¿no ves que lo vio exorfeando y después en el Super ya nos contó? Sí, es cierto, sí. Sí, tuvo que haber ahí pasión. Sí, sí, sí. Sí, yo también, yo sí he tenido muchas relaciones pasionales. Pasionales, pasionales. Cuando me enojo con alguien, lo bloqueo en redes sociales, sí. Sí. No. Ay, es niñería. ¿Cómo es bloquear? Ay, chócale, ya no te quiero. Pum, bloquear. No, pero ya no te enteras. Pero creas otro perfil y te metes. Pero ya no te enteras de la actividad ni te aparece constantemente ni nada. Exacto, sí, yo sí lo he hecho. Pero ese es un ejercicio. Así como de, ay, ya me cagas. Ya, Dios, no te quiero. Pero no, porque es un ejercicio mental de te bloqueé, pero te bloqueé de sentimientos. Si te veo, ya no me afectas. Ay, que sé, eres. No, pero es que es así. A mí se me hace niñería de, te bloqueo porque cuando te ve en persona, que te voy a ver seguramente, porque seguramente coincidiremos en algún momento, en un evento, en algo, pues, según yo te tengo bloqueado y ahí me voy a desmoronar. Entonces, mejor voy entrenando para cuando te vea me veas bien perrucho y entonces ya. A desmoronar. Ay, ¿qué tal su filosofía de vida, güey? Aplícala, señora, aplícala. A ver, me he vuelto amiga o amigo de quien me cae mal, sí, en un inicio, sí. Sí. Hay personas que te caen mal y ni siquiera es por ganártelas, sino porque tratas de, pues, de fluir bien en la chamba o con amigos. ¿Con quién? Dariana Ibero. Ya ven, ya somos amigos, ¿no? En los primeros programas, ¿cómo le hicieron para entenderse así como un matrimonio? No, no, pero fue muy natural. Sí, sí, pues, ¿como contigo, hermana? Ah, no, pues, sí, hermana, pero a ti y a mí nos une otra cosa. Ah, sí, cierto. A ver, datos, datos, ¿qué? La fruta, la verdura, la chía. Ah, ok, ah, sí, sí, sí. A ver, ¿tuve una relación donde fui muy insegura o inseguro? Sí. Sí. Bueno, sí. Pero eso tampoco es tóxico. Sí. Sí, si no te alejas, si eres insegura con una persona que te está diciendo, ay, no me gusta esto, no me gusta esto de ti, no sé qué, y no te alejas, se vuelve tóxico. Ah, bueno, sí, sí. Y si es tóxica la persona y tóxica tú, porque no tienes la opción de alejarte y sigues ahí. No, pero te pueden hacer sentir muy mal. Sí, claro. Muy, muy mal, en verdad, sí. Fíjense que las relaciones tóxicas, bueno, ahí va. Esto es para la pregunta de redes, ¿no? Sí, claro. Me imagino, sí. A, caigo en ellas. B, huyo a la primera señal. C, es culpa de dos, de Yo soy la tóxica. Ahí está. Sí, todas, todas. Pues es que sí, como que todas, ¿no? Un poquito de todas. Como un poquito de todas. Exacto. Bueno, hoy se cumplen 10 años de la muerte de Amy Winehouse, una de las más extraordinarias cantantes que hemos tenido, su talento. Muy enamorada, muy maltratada por él también, y también era una víctima de la industria. Porque incluso sabiendo que era alcohólica, drogadicta, graban un concierto de Amy en Inglaterra, me parece que después lo sacan en DVD. Yo tengo ese concierto. Y cuando ella va a tomar, le hacen close-up al vaso para que se vea cómo es alcohol y cómo lo va a tomar. Y cuando se va a echar casi casi el pase, se ve cómo le hace para atrás. Y eso lo venden. Entonces, eso creo que ella, eso se volvió atractivo también para la industria. Y era como, ah, mira, esta chava que es escandalosa, que es rebelde, pero vende, es talentosa, pues se las agregaron. Bueno, hay un video también donde está en pleno concierto. Y del pelo, no, del pelo se saca un pase. Ay, escupí. Perdón, ¿qué me está pasando? Se me mete un mosco a la nariz, escupo, perdón. Le falta el eructo, ahorita viene. Pero vivir en un ambiente tóxico es muy complicado. Sin embargo, todos podemos salir del círculo vicioso. Así que les tenemos algunos tips con lo que pueden mejorar. Número uno, identifícate como tóxico. No solo se trata de la pareja, también de nosotros que nos volvemos codependientes. Así que date cuenta y comienza a trabajar en eso. Es muy importante darnos cuenta. También dejar atrás el miedo a la soledad. Estarás mucho mejor solo comienza a trabajar en ti como individuo. No pasa nada con la soledad, que es maravillosa, ¿verdad? Cuando eres independiente. Claro, es la mejor compañía. Ahí sabes acompañar. Tú eres tu mismo compañero. Así es, así es. Pues somos tres. Yo creo que los tres en eso nos identificamos. En que estamos... Solos. Bueno, solo, pero bien. Solo, solo. Pero no te pesa, ¿no? Pues tantito, pero... Ay, hermano, tienes mucho trabajo acá. ¿A qué hora te vas a dar cuenta? Fortalece tu autoestima. Nadie te querrá más que tú, así que haz fuerte ese lado. Ese lazo, perdón. Es difícil, ¿eh? La verdad es que sí tendemos a pensar que la palabra soledad soledad es triste y no necesariamente, o sea, hay una diferencia, por ejemplo, en el inglés, la palabra being alone no es lo mismo que being lonely. Lonely es un estado como de tristeza y alone es estar solo, pues, pero no implica ni ser loser, ni estar triste, ni estar abandonado por el mundo. Es que nos han enseñado que la soledad es mala, que no es bueno. De hecho, cuando, no sé si a ustedes les pasaba, pero, ¿vas a ir sola a la tienda? ¿Vas a ir sola al cine? ¿Cómo vas a comer sola, no? Sí, sí, sí. Y entonces entran esos que cuando tú vas, vas con pena. Y o sea, ya que, de las primeras veces que, bueno, yo la primera vez que fui a un cine solo, yo decía, parece cine porno. O sea, yo decía, me van a ver como, me van a ver como el depravado y era una de Disney. Pero, ¿por qué te sientes así, hermano? Porque, no sé, ¿qué entra eso? Yo también me sentía como observada, así como, está loca, vienes sola al cine. Y cuando te das cuenta que nadie te pela, ni te hacen caso, le echas a gusto. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, y la otra vez. A ver, acepta tus emociones en el momento que te hace responsable, pues, de lo que estás sintiendo es un buen paso para cambiar. Sí, ¿no? ¿Son de las que se enojan y con el novio y de repente le dicen, ah, ya vamos a encontrarnos y se cambian luego, luego el estado de ánimo? No. Sí, ¿verdad que llevo un proceso? Sí, sí, no, no, güey. O sea, de bueno, ya, ya no hay que pelear, dame una... Ah, no, no, déjame en paz. No, 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 si no... Hace falta vivir en... Claro. Sí, vamos a bajar. Sí. Busca ayuda profesional, nadie mejor que un experto para ayudarte a superar los traumas. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué hay un mosco ahí rodeándola? No sé, claro. Pero nada más con Mariana, ¿eh? Sí. Pero sí me bañé. Ahí está, ahí está. Mátalo, mátalo. Dale, dale. Y mientras Mariana lo mata, ¿qué les parece si vamos a ver lo que dicen las chuladas sobre las relaciones tóxicas? Vénganse con los comentarios, por favor. Sí. Y dice Lunita Escarlata, fui parte de una relación tóxica, pero más que tóxica que me aferré. Me costó varios años, pero gracias a esas amigas del alma me abrieron los ojos y ahora estoy feliz. Muy bien, Lunita. Gustavo Ramírez, antes de caer en una relación tóxica, mejor identifiquemos la toxicidad de la otra persona. Evitemos todo desde el inicio. Bonito fin de chuladas. Gracias, Gustavo. Y Blanca Margarita del Castillo, agente de Seguro Sola, chulos y chuladas, tengo una percepción heredada de mi abuelita. Y huyo, necesitamos personas positivas en nuestras vidas. Amo el programa. Lo sigo desde que empezó. Eso, bien, Blanca, tus chistades. Y Chelly dice, me da risa ese tipo de relaciones. Neta, ¿cómo pueden y quieren estar así? Saludos, mis chulas. Soy Mariana. Ayer fue el cumple de mi pequeño Leo. Mándale un saludo y un guácala. Saludos a Leo. Guácala. Johnny Barrera, todos tenemos un poco de toxicidad, algunos más que otros, pero en una relación es cosa de ambos por permitirlo y no tener límites. Hay que amarse y respetarse mucho para que fluya y funcione bien. Saludos, chuladas y besos. Aladito Carrillo. Aladito, ya ves. Yo, mira, con todo, estoy tóxico, pero con ligue. Con Toño. A que vean. Y vamos a decir. Cuando te hagan magia. Exacto. Cuando no. Número uno, cuando logro llegar al final de la quincena. Eso es más que magia, es milagro. Porque hay que pagar muchas cosas. Es cierto. Sí, la verdad, sí. Y no alcanza ya. Este es terrible. A ver. Tengo cero de gasolina y logro llegar a mi destino. Súper, sí. Me ha pasado miles de veces. Una angustia y espantosa. ¿Pero no te has quedado sin gasolina? Nunca me he quedado sin gasolina, pero sí he sudado así. ¿Tú sí? No, no, no. Pero le pongo el neutral. Sí. Neutral y apagas el aire. Tengo una amiga que apagaba el radio. Tienes que apagar el aire. Sí, el aire. Sí. Yo sí me quedé sin gasolina. Y aparte le hablé a mi hermano indignado porque le dije, oye, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? Y me dice, ¿le echaste gasolina? ¿Le tenía que echar? También, ayúdate. Yo y los coches nada más, mi hermano me resuelve la vida. En verdad, no sé hacer nada de eso. Todo le pregunto. ¿De qué? No sé cambiar llantas, no sé dónde va el aceite, no sé dónde se le echa el líquido del agua y no me interesa saberlo. Pues no, no, no me gusta. A ver, cuando no quería salir con alguien y al final terminé enamorada... ¿Pero eso qué? ¿Cómo? Sí hubo magia, porque hizo su magia y entonces ya... Ah, sí, súper sí. Súper no. Sí, súper sí. Yo también no. O sea, intenté, pero no. No, 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 no se puede forzar. Yo, una persona, fíjate, ahí les voy a platicar. Ya saben que yo les exploté toda mi vida. Ay, sí, échate. Voy a... Hay un café enfrente de mi casa, yo iba mucho al café y de repente esta persona... No, pues que le dejaron pagado un cafecito. Y yo dije, ah, caray, ¿quién? No, pues que acá dije... Volteé y dije, ni mi vida, no hay... No, no se puede. Pero todos los días me dejaba pagado el café. Entonces yo decía, no, mañana... Quiero green tea, pasado quiero no sé qué. Y así pagadito. Dije, no, pues como que sí, hay que platicar. Platicamos, buena persona, pero físicamente no me gustaba. Y de repente dije, bueno, pues hay que hacerle caso a la gente y a lo mejor el físico no lo es todo en la vida. Pues el corazón. Pues sí, pero tú no tienes otras cosas con el corazón. ¿Te enamoras yo no, hermano? No, no pude. O sea, anduve nueve meses. ¿Nueve meses? Tanto para decir no. Por eso dije desde el inicio... ¿Qué ibas a decir? No, desde el inicio dije que no funcionó. O sea, sí traté, pero de plano no se puede. Cuando no hay esa química, eso sí, café es gratis. No se puede forzar. A ver, cuando he deseado tanto un proyecto y me lo dan, sí, sí, sí me ha pasado, sí fue mágico. Pero sí, mágico, o será ya que estaba escrito para ti. No sé, pero me lo quitaron igual. Yo, por ejemplo, yo en DPM, ahí... De primera mano, hermano. De primera mano, bueno, abreviado, hermana, por favor. Jesus Christ, ya cálmense. Sí, al inicio, cuando comenzó el programa, yo tenía ganas de estar y de hecho fui a hacer casting para el programa y no me quedé. Ah, tú tienes que agradecerme a mi hermano porque cuando me dio COVID, tú te quedaste dos semanas y la gente te amó. Ajá. Y ya te se quedó ya para siempre. Pero al inicio, sí, pero hace cuatro años que fui, no me quedé en el casting, bien todo, pero no me quedé, no era el momento. ¿Viste cómo es la vida? O sea, imagínate. Pues sí. Lo proyectas y sí. Bueno, a ver, ¿me llegó algún dinero inesperado cuando más apretada o apretado estaba? Como por arte de magia. Sí. Bueno, eso es maravilloso. Sí. Y eso, cuando no tienes dinero, no son de las que esculcan las chamarras y las bolsas. Aparece, sí, los cambios. Sí, 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 me parece. A ver, en los fenómenos planetarios sí he sentido cosas raras. ¿Eso qué? Pues que se te sube Plutón o que, no sé, que Marte. Que Mercurio no sé qué. Retrógrado. No, yo siempre estoy igual. No, yo tampoco. No. Es o cruda o no cruda. Ya te cambia. Eso ya no. Eso sí. No es planetario. No tiene que ver con el planeta. Vamos, dona. He lanzado buena vibra y se me ha regresado. Ah, súper sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Ay, hermano. Somos con... No, hermana, ¿cómo de que no? Hermana, le tengo que echar unos ojos. Sí. No, sí. Me lo van a... Bueno, me gusta que me lean las cartas. Sí, pero no les hago caso. No. Sí, no está fíjate. O sea, me da miedito. Sí y no. Sí, sí he ido, pero me da miedito. Ya. ¿Y he hecho algunos rituales de magia para la abundancia? No. No, no. Bueno, sí. No, no, súper no. ¿Sí? Sí. ¿Y he sentido que me han hecho brujería? No, ya no creen eso. Sí, de repente. No. En algún momento de mi vida. O sea, en algún momento sí creí así de... No, es que todo está muy mal. Y de tener el macumbo ahí. No. ¿Por quién puede meter esa energía? No, es que creo que la mente es más poderosa. Y cuando tú piensas que te están haciendo... Ni te están haciendo, pero tú ya sientes, te sugestionas y todo lo ves mal. Entonces, es parte de aquí del psique que uno tiene que trabajar. O pausa para regresar con agua de chía. ¿Qué les parece? Vale, va, va. Hacemos una pausa. Regresamos con los mejores momentos de la semana y obviamente con... ¡Shots! 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 Ya me cansé. No, pues síguenle. Cuéntale. A ver, es el momento, uno de los momentos favoritos porque nos la pasamos bien, nos peleamos, compartimos, traemos perros. Aquí los mejores momentos de la semana. Y aparte, ahí se ve cómo le hicieron trampa a Mariana. Ándale, ¿ya ves? Véanlo. Yo nada más digo. Pues no. No, no, Jorge, no. Te voy a manejar ahorita una patada. El tráfico me pone... ¿De buenas? ¡Claro! ¡Corre el karaoke! Agarras el micro, agarras el micro y ya. Escucha, corre el karaoke. Escucha, escucha, escucha. No, porque luego me regañan. Se le empezó a bailar el rock. Ya está raro. Capela, dice. Capela. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Dice, fui la jefa y yo entendí, fui la jeta. Y yo iba a decir, sí. Sí. Y pasa y me dice, guau, ¿qué habla? Y yo, ay, tío. Güey, paso y doy asco. Sí. No voy. ALB. Es mi palabra. No voy a ir. ¿Por qué, güey? Por favor, no estoy en Chubaca. Sí, ahorita el payaso. ¡Tóxico! 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 Ya no va a decir, sé tú mismo. Dice, sé. Tóxico. En mi cabeza, en mi cabeza. ¡Tóxico! 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 No me chupes las piernas, gracias. ¡Guácala! Oye, para muestra un botón. Son bien desmarosas. Para muestra un botón. Estaba intoxicado. ¡Motorratón! ¡Motorratón! Bueno. Bueno. ¿Cuántas veces les han roto el corazón? Muy bueno. Cuando ya no me queda mi ropa de ju... Ni dale con la juventud. Cuando no te queda la ropa de antes. Pues dices ni pedo. Ya, perdón. Cuando me dijeron de cuánto fue el aumento. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El cómo? A las dos semanas, después de 10 años. Tranquila, tranquila. Esa sí está por. Tranquila, tranquila. ¡Tóxico! ¡Tóxico! ¡Ay! ¡Tóxico! 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 ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! No te oyes. ¡Venga! ¡Fantástico! No te oyes, amigo. Y todo emocionado. A ver, otra. Ábranme el micro. Logramos descubrir que quien apretó el botón fue Mariana. No, por favor. Si no veo, no existe. Exactamente, todo con pruebas. Verónica. Verónica. Verónica volvió a robar. Verónica. Mariana queda descalificada porque apretó justo cuando apenas iban a detener la canción. Esa mano ahí cerca, ¿qué te pasa? Es que me cisqué. No me tomen. Soy indiscreto. Yo desde... Era una voz secreta. ¡Tocas! Perdón. De ahí comienza. Ah, claro. Gracias por modificar el prompter. No, no, lo modificaron. Qué desagradable. Ven el taco, marrano. Tienes un moscaret rondándote la cabeza porque así hueles. ¿Sí me cierran esa puerta, por favor? ¿Sí me cierran, por favor? ¿Sí me cierran? Un cojín. Exacto. Echamos un... ¿Qué pone el canelo? Lástima que nada somos jóvenes y no podemos ir... Pues es que no sabes de lo que estás hablando. Ay, Lolita, te entiendo. Es que esta no va a venir mañana. ¿Y eso qué? Que tenías que traer las pizzas. No, porque yo he ganado toda la semana. Arístides. Pobre niño. Chato y arístides. Me voy a escapar. Síguele, síguele. Acampar es una buena idea y te mantendrá libre de aglomeraciones. Se escapó, se le hizo fácil, pero no necesitamos... Así nomás. Haber un higato siente en este programa. No necesitamos haber un higato siente en este programa. ¡Uy, qué fuerte es declaración! ¿Por qué te rondan los moscos? No sé por qué me rondan los moscos. Pero desde ayer. Desde ayer, sí. Pero lo que sí quiero decir es que... Gracias por hacerme justicia, Lalo, porque claramente se ve que... Tú sabes, tú sabes. Y yo les he dicho, hermana, tú sabes cómo la música tú y yo la llevamos por dentro. Sí, hermana. Entonces, cuando yo voy oyendo el beat, voy contando uno, dos... Y percibo cuando van a frenar la música, por eso atino. No estoy haciendo trampa. La próxima, mira, me voy a quitar el chícharo para que vean. Que yo traigo la música. Pero lo que le estoy diciendo a Lalo es que para este concurso deberíamos de tener... No inventes, hermana. No, hermano, sí, porque por eso es tanta discusión. No, mira, yo siempre soy justo. Así como soy justo, también quiero exigir que Mariana sea justa. ¿Qué? ¿Dónde traen los tacos? Oye, yo no veo tacos. Te digo que se me... ¿Dónde? ¿Chicos, los tacos? ¿Dónde están los tacos? ¿Y los tacos? Ah, que vamos a leer que... Que vamos a leer los comentarios. Lalo, sin selecciones. Que dice Babis Morrison. Todos tenemos algo de toxicidad y debemos aceptar nuestras responsabilidades para vivir en paz. Saludos, mis chuladas y chulados. Hoy es viernes y ¿por qué no? Hoy se bebe. ¿Cómo no? Ay, Dios mío. Emanuel Torres, si el amor aprieta no es tu talla. No sean tóxicos como Lalo Carrillo, por favor. Órale, órale, amigo. ¿Qué se pasa? Y Malena dice, hay que irse a la primer señal. No es fácil, se sabe, se sabe, pero lo mejor es decirse. Es que no es fácil, hermana. La vida no es fácil. Isabel Mora les dice, de las relaciones tóxicas, huyo a la primera señal. Chuladas, manden saludos a la familia Olaya Juárez de Papantla, Veracruz. Claro que sí, chuladas, me hacen el día, las amo. Saludos a la familia. Ay, ya, Isabel. Y Lore Roldán, toda mujer tiene un poco de Marilyn dentro de ella, solo necesitas averiguar si Monroe o Manson. Saludos desde el Socavón de Puebla, Chulada TV, saludos a nuestro tóxico consentido Lalo Carrillo. Gracias, Lore, hermoso. Bueno, abuelas, el no es necesario y debemos aprender a decirlo con paz. Claro, porque así, así cero toxicidad. El próximo lunes a la una, porque la justa olímpica se está llevando a cabo, Tokio 2020, así que lunes a viernes, qué chulada, de una a dos en lo que duran los Juegos Olímpicos. Así es, y pues salud. Mona, te amamos. Hermano. Gracias, cabina, gracias. ¡Shot! ¡Más shot!